Hola mis amores, el signo de Géminis, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Aquí te habla Nadine en el Interot para hacerte tu tirada semanal. Vamos a ver qué tengo para ti Géminis en el día de hoy. Y te dejo saber que cuando sea que esta lectura llegue a ti, ha llegado en el momento adecuado que tus guías y el universo quieren que escuches este mensaje. Siempre te invito a complementar tu lectura escuchando tu signo lunar, Ascendente y Venus. Y te dejo saber Géminis que acá me voy a encargar de sacar tu energía, pero a veces es espejo. Y si eres un crosswatcher, espía para Géminis, pues tal vez te pegue. Igualmente, antes de comenzar, quiero agradecerles a todos ustedes que ya siguen este canal, que me apoyan por sus mensajes tan lindos, por regalarme sus me gustas, por suscribirse, por seguirme. Los quiero muchísimo. Gracias por su apoyo y aprovecho para agradecer a esos que son nuevos. Muchas gracias por su suscripción. No te olvides de esa campanita de notificaciones que es muy importante, ¿ok? Vamos a ver qué tenemos aquí para ti. Mira, nada va a salir de esta situación si no se lo dejas al divino. Si te has estado resistiendo al amor o a una energía específica o a una conexión específica, te están diciendo que nada va a solucionarse si tú no te abres y no le entregas esto a los seres divinos. Si no confías en ti, en tu intuición, en tus guías, en Dios, en el universo. Si no le dices verbalmente, toma el control de esta situación. Aquí me habla de algo que tú quieres lograr y lo vas a lograr, pero a veces te pones como que a dudar, ¿ok? Aquí te están diciendo déjate llevar, que lo que es para ti es para ti y tú lo sabes, ¿ok? Aquí hay una situación o una persona o una conexión que es tu conexión y te has estado resistiendo. Y te vuelvo a recordar, puede ser una energía de espejo. A lo mejor tú eres Géminis, estás escuchando eso y estás diciendo, claro que no, eso no es así. O puedes que tú seas un crush, un espía, lo escuches y dices, no, 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 eso no soy yo. Pues está bien, entonces es la otra persona. Pero sí estoy viendo aquí a alguien que se ha querido resistir a esta conexión, a esta situación. Acá me voy a enfocar en el amor Géminis, pero si te sale algo de economía, pues te la menciono. Vamos a ver qué tenemos aquí para ti y tu persona especial. Y ya no sé si son Géminis solteros o solteras, vamos a ver qué sale, ¿ok? Pero usualmente cuando yo hago lectura solteros o solteras siempre sale alguien que no han terminado. Mira, empezamos aquí con tu propia energía, o sea, estás muy fuerte en tu elemento. Me sale el rey de espadas que representa un signo de aire. Géminis, Libra, Acuario. Yo siento que este eres tú, pero también puede ser que estés conectando con otro signo de aire o simplemente tengas aire muy fuerte en su carta astral, su carta natal. Veo también una energía aquí de alguien, hay mucha pasión, una persona muy carismática. Puede que uno de ustedes sea más joven que el otro. O aquí hay alguien que tiene mucho fuego, mucha determinación. Alguien que a lo mejor ha entrado a tu vida arrasando. Puede ser alguien del pasado o alguien nuevo. Puede que esto haya comenzado como algo sexual. Porque uno de ustedes dos estaba evitando enamorarse. Siento que tal vez eras tú porque salió tu carta. Cerrando un corazón y más bien usando la cabeza. O sea, tratando de no enamorarse. Pero sexualmente se lleva muy bien y no han podido dejarse de pensar. Y yo siento que aquí tú tienes miedo que te rechase una oferta. O esta persona te va a rechazar una oferta y se va a alejar. O tú crees que esta persona se va a alejar. Porque si te fijas aquí hay alguien que rechace una oferta y se aleja. ¿Ok? ¿Tú sientes que esta persona aquí en realidad está jugando juegos? ¿O es lo que esta persona siente de ti? O sea, como que uno de ustedes dos va a sentir que el otro en realidad no quiere nada serio. Sino que está jugando juegos. ¿Ok? Que no aceptó algo. Pero a la vez se alejó con dolor. Porque cuando tú te alejas con este ocho de copas y te ando atrás algo que te duele. Y mira, se viene el nueve. Yo aquí veo alguien que... Aquí yo veo un progreso. Déjame decirte, Géminis. Tal vez comenzó como algo sexual. Porque alguien estaba bloqueando el corazón. Pero luego aquí hubo... Sexualmente se llevaban súper bien. Pero igual se rechazó una oferta a lo mejor de un compromiso más serio. La otra persona tal vez se alejó por esto. Pero en realidad ambos se dieron cuenta de que estuvieron sufriendo. O sea, nadie ganó. Ahora hay una oportunidad de reconciliación. Porque alguien aquí se ha elevado de un rosota, de un caballero de bastos a un rey de bastos. Y ya reconoce su felicidad y siente que tú eres lo que siempre ha querido. O tú sientes esto de esta persona. Y ahora quieres ofrecer algo más. Quieres irte hacia acá. Puede que también tú hayas dejado una relación que era más bien sexual. Para ir tras la persona que tú en realidad amas para ofrecerle un compromiso. O sea, algunos de ustedes dejaron aquí una relación que era más bien sexual. Para ir hacia alguien más que le llena sus copas. Que es el amor de su vida. Para ofrecerle un compromiso. Aquí puede haber una relación de tres. Por eso lo digo. Porque mira, hay tres personas acá. No, de hecho cuatro se juntamos este. Pero yo lo que siento es que esto es un progreso. Ok. Aquí yo veo una reconciliación. Yo creo que aquí uno de ustedes dos o van a terminar una relación para ir hacia alguien que ustedes en realidad aman. Van a rechazar a otra persona. O al revés. Esta persona lo va a hacer por ti. Yo siento aquí alguien que tal vez tiene varias opciones en el amor. O sea, o alguien que mantenía las cosas livianas sin algo. A lo mejor alguien que le tenía miedo al compromiso. Puede que tú le hayas tenido miedo al compromiso. Que querías las cosas livianas. Y en realidad no estabas aceptando muchas ofertas para comprometerte. Pero luego te diste cuenta de que tú estabas enamorado de esta persona que era la felicidad. Y ahora sí quieres ofrecerle un compromiso. Y tú vas a dejar atrás todo el que no te llene. Todo el que no. O sea, todas estas relaciones sexuales o todos estos jueguitos los quieres dejar atrás. Porque tú quieres cambiar esta situación, esta relación. Tenemos energía de Scorpio ahora. Ok. Aquí tenemos también Tauro, Virgo, Capricornio. Tú quieres cambiar esta situación. Tú quieres transformar esto. Y yo siento que también esta relación ha sido transformado. Tú a lo mejor nunca te esperaste que esta relación te iba a transformar tanto. Pero te ha transformado porque has pasado por un despertar espiritual. Porque esto habla tocar fondo para volver a renacer. Y aquí me está hablando de que había sentimientos ocultos. Tengo Pisces aquí ahora. Sentimientos ocultos. Tal vez tu intuición también ha crecido. Tu espiritualidad ha evolucionado. Ha crecido. Tú has cambiado. Y ahora sabes lo que quieres. Mira, porque estás en una conexión probablemente de llamas gemelas. Tú has cambiado y ahora sabes lo que quieres. Tú a lo mejor tenías otras opciones y no querías algo serio. Pero ahora te diste cuenta de que sí. Y tú estás dejando atrás una relación o has rechazado una relación que era más bien sexual. Por ir detrás a alguien que tú sientes que es el amor de tu vida. Y quieres ahora ofrecerle compromiso. Sí, mira, es lo que dije. Tú rechazaste esta oferta porque tenías otras opciones. No estabas listo o lista para un compromiso. Pero ahora sí. Ahora sí quieres dar esta oportunidad a esta persona. Le vas a estar ofreciendo un compromiso a alguien, posiblemente pidiéndole la mano o algo así. Porque no quieres perder la oportunidad. Porque siento que esta persona ya se alejó de ti en un pasado porque tú no quisiste darle lo que quería. Y ahora tú te estás dando cuenta de lo mucho que esta persona vale para ti. Lo mucho que significa. Lo mucho que tú le quieres. Y no le quieres perder. Y quieres venir a arreglar esta situación. A sanar esta situación. Quieres una nueva oportunidad. No quieres perder la oportunidad de tener algo con esta persona. Porque son definitivamente una conexión de llamas gemelas. Esta conexión te transformó a ti, Gémini. Total. Te transformó. Y a lo mejor, ya vuelvo y repito. A lo mejor en el pasado no lo veías. A lo mejor en el pasado querías mantener las cosas livianas. Querías mantener tus opciones. Negaste esta oferta. Pero te diste cuenta y la persona se alejó. Y te diste cuenta y dijiste, no puedo. Y durante esta separación te transformaste. Ahora quieres una reconciliación. Quieres tomar la acción con este rey de bastos para reconciliarte. Tú nunca pudiste dejar de pensar en esta persona. Jamás olvidas a esta persona. ¿Ok? Mira, era tú. Del 9 al 10. ¡Wow! Gémini, esta lectura está muy bella. Estoy hasta emocionada por ti. Mira, definitivamente. Has trabajado en tu amor propio. Le quieres ofrecer a esta persona. Una persona que a lo mejor es muy estable. Pero está soltera o soltera. Pero tú sientes que esta persona es muy bella. Que está muy bien soltero. O sea, para ti es... Mira, tiene 9 bastos. Le falta uno para llegar al 10. Y tú le quieres dar ese 1. Yo sé que tú no necesitas nada de mí. Pero yo quiero ser lo que te falta. Vamos a tener algo serio ahora. Yo sé que en el pasado a lo mejor yo tenía miedo al compromiso. O no quería un compromiso. Estábamos bien en... O sea, probando aquí mis opciones. Pero ya no puedo estar sin ti. Me he dado cuenta de que te amo demasiado. Me he dado cuenta de que te extraño demasiado. Me he dado cuenta de que tú eres lo que siempre he soñado. Y yo quiero estar el resto de mi vida a tu lado. Eso es lo que estoy escuchando aquí. Está... Estoy hasta erizada. Estoy hasta erizada. Esta lectura está maravillosa. Déjenme saber a cuáles de ustedes les pega o les resuena. Les recuerdo que puede ser al revés. Tú puedes estar escuchando esto y ser tu gemini. O sea, tú sabrás. Pero bueno. Regálenme un me gusta. Comenten. Les diré que estoy haciendo un curso de tarot que comienza en enero. Si se quieren aprender tarot conmigo, abajo les dejo la información. Tienen dos opciones. Lo voy a hacer en tres niveles diferentes. Cuando ustedes hagan clic en el enlace, les va a explicar lo que cubre cada nivel. Y si quieren tener más beneficio, a lo mejor un descuento para participar en más de un nivel junto, puedes comprar los paquetes. Así que abajo les dejo esa información. Y yo los invito siempre a que se unan a mi otro canal de YouTube, Nelly Lambert. Y a mis páginas sociales, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, Nelly Tarot. Los quiero muchísimo. Esto está increíble. También si quieren unirse a mi página de Patreon, donde subo contenido extendido y contenido exclusivo para personas en Patreon. Y así apoyan a este canal con una corta pago mensual. Se los agradezco. Toda esa información está abajo. Así que los quiero mucho. Esto está bello. Muy bello. Mucha luz y mucho amor para ustedes. Nos vemos la próxima. Bye. Bye.